muy buenas amigos estamos de vuelta aquí en background story nos habíamos quedado en este sitio tan cuco y tan bonito que ya aunque sea subterráneo ya podemos ver un poco la luz del día asomar estamos cerca de poder subir a la superficie y nada después de haber salvado este tremendo abismo con una plataforma que había en aquel lado estamos delante de esta ominosa puerta así que sin mucho más preámbulo vamos para allá serán trapos bueno hostia puta puede matarme de una sola hostia ya pues hasta hacer es daño físico yo pensando que no haría nada necesito ajustar mis habilidades de defensa eso sí le he metido con el reflect damage y le ha entrado no es un ataque mágico o sea que claro su arma de aliento es natural no es una magia aún así en vez del impact guard en pagar sí que me sirve simplemente un coletazo un mordisco lo que necesito es quitarme el guardia y ponerme el fireproof porque vamos por mucho que sea físico y no mágico eso es de fuego fijo no sé si una real me salvará pero desde luego hay que intentarlo aquí esto es mejor lo que hay que hacer de cuando te enfrentas a un dragón es meterte debajo de su cuello vale para que no puede usar el arma de aliento la cabeza suele ser vulnerable pero suele ser más vulnerable el cuello no parece el caso además es más difícil de golpear que curioso debe ser un poco la excepción el cuerpo es bastante robusto y luego las piernas bueno sólo llegó a la derecha pero son más en este caso parece que la cabeza es el punto débil y demasiado rápido ven aquí punto empezamos a hacer nuestra lanza matadragones ya hubo en el capítulo anterior un par de personas sugiriendo nombres para las armas vale que hay de hecho mencionó veo bulf para para una lanza matadragones pero veo bulf es de hecho el nombre de la gema que aumenta la afinidad ahí va no pude hacerlo a tiempo que aumenta la afinidad contra dragones sugirió luego sig frid que podría ser una buena idea que lento esta vez ay mierda estoy estoy un poco despistado voy antes de que se lie parda podría haber utilizado el degenerate la verdad pero bueno veo que le estoy metiendo bastante daño supongo que porque he empezado fuertote entonces creo que lo que voy a hacer directamente es meterme yo prostasia eso ah no claro todavía no lo tengo tengo el grimorio el grimorio ameliorer se lo podría meter a él pero no le hace efecto como veis ¿por qué? porque no tiene equipamiento si tuviera el heracles que es el que aumenta la fuerza si lo podría usar sobre él de hecho si me diera la gana ahí va creo que me daba tiempo a mí a atacar ah mira parece que ahora le vamos haciendo más daño al cuello pero vamos si que ha sido un punto más más difícil de golpear normalmente en los dragones el cuello si es verdad que es difícil de golpear retraen así un poco la cabeza y tal para defenderse pero suele ser el punto más vulnerable en el caso de este no lo es ven aquí puto no me acuerdo de los breakarts de lanza pero me gustaría mucho conseguir alguno pronto qué cabrón me voy a tener que bajar un poquito el riesgo quizá o queréis ver lo que pasa si me arrea un buen bocado seguro que sí ven aquí cabrón ah mira ya está este es el dragón más pequeño al que nos vamos a enfrentar ni siquiera es un verdadero dragón de fuego es un dragón genérico digamos ya nos encontramos dragones de cada elemento y para entonces más me valdrá si estar bien preparado me toca inteligencia más 2 no está mal no está mal bien elixir de sabios extra de inteligencia oh grimorean alice vale yo iba a hacer qué iba a hacer yo ah sí el elixir que me acaba de dar voy a metérmelo para el pechote y creo que me voy a curar también ya que estoy debería curarme con la daga equipada no sólo porque me cure más sino por aumentar la afinidad de la luz voy a acabar aumentando la afinidad de la luz de armas que no me interesen salimos por la puerta grande por supuesto tengo la puta manía de abrir siempre las dos puertas no es necesario oh sí creo que por fin salimos al exterior como veis fuera del fuera de combate los bonus desaparecen rápido vale ahí está la luz del día por fin salimos a leamond de propiamente dicha no recuerdo qué parte de la ciudad es esta qué hora eran las dos la una no me he fijado bien esta parte sí la conozco bien oh y bien solo es un taller no hay nada más ahí aún no tenemos noticias de la escuadra 3 han muerto entonces no podría acaso no has comprobado sus cuerpos señor mis disculpas cobarde eres una mancha en el blasón de nuestra orden la pérdida de nuestros hermanos no se ha podido evitar recemos que el destino no sea tan no sea una dama tan cruel con nosotros buscad la ratonera de Mullencamp ha estado ah la ratonera que Mullencamp ha estado usando está por aquí en alguna parte no dejéis piedras sobre piedra literalmente no dejéis piedras sin girar pero aquí solemos decir la otra expresión o sea que ahí hay un taller tendré que revisarlo a ver si se pueden trabajar otros metales al menos yo no puedo estoy deseando abandonar esta ciudad maldita vale pues tenemos esta es la bajada hacia el lugar del que venimos aquí tenemos un punto de guardado esta puerta está cerrada con la llave carmesí que creo que tardaremos mucho en conseguirla por ahí no recuerdo donde se va y juraría que por aquí es por donde estaban estos malandrines que arma quiero empezar a especializar contra humanos la fandango o quiero coger el shandigaf y empezar a meterle cañita rica sé que alguno tendrá ganotas de ver como como se maneja el espadón así que bueno venga vamos a llevarlo creo que es por aquí por donde estaban estos oh efectivamente parece que están en la orilla de enfrente responde sabiamente y puede que aún vivas ahora dime donde se esconde Sidney ah no pero este es otro tío guarda tu aliento caballero vosotros idiotas pensáis que la oscuridad se doblegará ante vosotros somos prelados del señor escoria no hemos venido a doblegar nada hemos venido a purificar ahora aún hay tiempo reza y quizá él te perdone y yo perdonaré tus pecados en su nombre vete al infierno ahora ha sido leal a Sidney hasta el final así acaban aquellos que sirven a la oscuridad y a esta aún no la conocíamos qué quieres decir la oscuridad no tiene forma y es invisible invade el cuerpo como una plaga un visitante no visto sin embargo aquellos a los que mancha se vuelven cuál sería la palabra imperecederos imperecederos así es no se mueren pero sí se ha muerto se ha convertido en polvo no ha dejado un rastro o no qué es la muerte es la destrucción de la carne sin duda eso es una muerte pero sólo es una faceta de la verdad la auténtica muerte es la muerte del alma y la suya no es una muerte auténtica incluso si su carne sucumbiera a la podredumbre sus almas vagarán eternamente los imperecederos de Leamonde mueren pero es una muerte incompleta una muerte incompleta atrapados atrapados en un purgatorio anhelan la vida por ello buscan cuerpos sin almas y así nacen los cadáveres que caminan dicen que el aullido del viento del norte es el grito de las almas errantes Grissom reúne al resto de los hombres unidos con los caballeros de tigre y aplastada Mullencamp vamos a tus órdenes me ocurrirá lo mismo a mi tú no morirás y y hay alguien que ha encontrado la verdadera forma de no morir la inmortalidad mi amor así que eso es lo que te interesa busquemos a este Sidney así que el cardenal busca la inmortalidad así es pero no es algo que te interese hostia ahí estaba el otro me han rodeado una muerte incompleta es más de lo que un carnicero de la vkp merece jajaja que buena emboscada mientras estaba ocupado con los otros vamos al brazo del arma que lento es el espadón pero pega pega aunque no esté afinado contra contra él no está aquí tiene que estar en sorcerer aquí está voy a mejorarme yo porque no me serviría de nada ir metiéndole degenerate a cada uno de ellos creo aunque quizá debería ir primero a por el otro oh que hostia será cabrón ven aquí este golpe es muy lento no me acostumbro aún así me gusta mucho el peso del arma vamos ahora sí bien ok ok lo tenemos un rapier lo descompondré y me llevo todo uh el otro mira llevo un hacha grande a este cabrón no le hago casi nada de daño me la voy a jugar a hacer un combo largo uh lento ahora ya no va a haber forma de golpearle bien bueno al cuerpo quizá a las piernas mejor bien se juega muy diferente cuando ya te sabes la movida de los combos recuerdo la primera vez que jugué a este juego no tenía mucha idea y no era capaz de hacer cadenas como esta iba a decir vaya una hostia que me voy a llevar pues no ha sido tanto por suerte me voy a quitar el riesgo tengo los 100 no tengo un tónico que sería creo lo que me curaría todo pero me puedo quitar 50 puntacos de riesgo que ya es algo y vamos a acercarnos a duane a ver si le podemos sacudir alguna hostia a él también aunque no sé si se ha dicho su nombre aún pero vamos este tipo es el padre duane lo veremos cuando le vayamos a atacar creo que sale su nombre ahí va esa sí que tenía que haberla reflejado joder ven aquí cabrón me la vas a devolver todas juntas hay una hostia que me ha calzado me da otra igual y me destruye especialmente ahora que lo pienso porque me he quitado el ah no no me he quitado el este me quité el guard bueno como el otro lleva un bastón me voy a poner el reflect magic por si las moscas aunque tiene pinta de ser más clérigo que otra cosa y de hecho el otro está yendo hacia él el anterior también iba hacia este no sé si será porque les cura o algo pero de momento no está haciendo nada uh mierda me equivoqué de orden ahora sí no sé si él no tiene tanto rango como yo pero cuando le gano un poco de terreno deja de intentar atacarme voy a quitarme riesgo de nuevo debería curarme también tengo treinta cure bulbs me voy a meter uno ya me voy a estarlo flipando con mi número de acciones por segundo ¿dónde le puedo meter fuerte? es que se nota lo de no tener afinidad pero vamos su punto entre comillas débil van a ser las piernas me va a quedar una espada contra humanos da buten me alejo y vuelvo a entrar vale caput me da el guisar ya tenía otro creo a ver si de verdad hay un taller ahí detrás y puedo montar armas nuevas ¿es un break art? no es una chain ability he hecho unos combos que te cagas de largos y de guapos no me sirve de nada ninguno de estos ahora mismo mindake sobre todo porque no he gastado nada a ver siphon shadow guard siphon soul necesito bueno esta es contra de daño contra luz así que puede que me sea útil contra este tío si es un clérigo me voy a poner me voy a cambiar el impact guard por el shadow guard joder este si que este si que es blandito como se nota lo de no llevar armadura vamos a dejarle que haga algo explosión de nivel 1 ¿será cabrón? pero si que tenía magia ah lento hostia como mete bueno pues ya has tenido tu momento de gloria ahora vas a morir hijo de puta te voy a hacer pedazos que cabrón se defiende bien toma se defiende de los combos ajá vale no de todos solo tengo que prolongar la cadena no me atrevo a mantener el riesgo alto contra una explosión ya insisto que me ha metido básicamente el mismo daño que el aliento del dragón niebla venenosa que puto no me sirve de nada que me intente defender de eso simplemente me meto el antídoto y fuera me meto el antídoto porque no se si el veneno me afecta a la fuerza o simplemente me va quitando vida ven aquí si no tienes a donde huir estás acorraladísimo te voy a reventar la puta cabeza cabrón perdona que no hable mucho pero necesito concentrarme vamos hijo de puta que cabrón como pega con el bastoncito ven aquí como te entalle hay que bajar el riesgo hay que bajar el riesgo no pinto nada haciendo el tonto así ahora persigue ese hijo de puta ah mira podría usar el grimorio analize ah pero mira va en en un rango super raro va hacia adelante voy a meterme voy a meter un un vera root sin más voy a intentar analizarle a ver que que hijo de puta lento ahora debería poderle 0% ponía mierda le he dado sin pensarlo no se deja pero bueno aprendemos el hechizo cuando salen esos 3 puntos creo que es porque está intentando hacer acción y todavía no le toca hostia puta estoy a nada de vida a todo nada nada espera voy a parar tengo que meterme una curación que te cagas de buena me meto la poción que me cura todo el tónico me bastará el tónico está bastante potentillo que cabrón se está metiendo un man a bulbo toma critiquín bien le hemos jodido las piernas ahora se mueve la mitad de rápido no tiene que tardar en caer el cabrón es duro pero pero no tanto bien dios mi alma no está lista me ha puesto difícil por si os habíais quedado con sabor a poco con el dragoncito qué cabrón oh mira ya tenemos rango de gladiador en vez de agente normal mp más 2 oh magnolia frau túnica de mago la llave carmesía anda mira grimorio demolir es el de explosión y el grimorio clef unlock esto lo tengo que desmontar para llevármelo y esto tengo que deshacerme de algo me desharé de pues no sé de un guantecito de estos de mierda cómo puedo deshacerme de él a ver joder estoy probando con los botones a ver con cuál de ellos puedo tirar cosas a lo mejor desde aquí no cómo puedo descartar un objeto macho con esto lo selecciono y una vez seleccionado qué pues con esto lo puedo mover ahí está pero yo lo que quiero es deshacerme del objeto aquí ahí va le he dado a que no bien correcto venga ay hostia que nos ha visto aquella piedra no funciona hostia que estoy envenenado te imaginas que mientras estoy peleando con el otro y no me estoy curando va y me mata el veneno hostia hubiera podido pasar hubiera sido curioso cuando menos bueno pues ahora nos podemos quedar aquí dando vueltecitas hasta que nos baje el riesgo o podemos decir fuck it y seguir adelante porque habrá caballeros por eso espera un momento se suponía que aquí había un taller ¿no? ah pero sería en la orilla de enfrente no espera no era aquí donde estaban no 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 era aquí donde estaban teniendo la conversación de antes es más adelante puede que sea aquí aquí era sí esa es la puerta del taller aquí creo que no hay nada a lo mejor hay un panel trampa ajá panel de curación también me ha quitado el riesgo la buten aquí os podría enseñar que si me tira el agua pues me vuelven a subir y me quitan un cacho de vida como si me caigo por un barranco pues para que veáis que no todas las trampas son malas vamos al taller que me hace mucha falta organizar equipo deshacerme de cosas aquí se puede trabajar bronce y hierro me viene bien no puedo trabajar con madera ni con cuero eso es una pena porque tengo mucha ropa que que me empieza a sobrar pero bueno podemos incluso dejar algo en el arcón si quisiéramos en el container vamos a ver primero de todo vamos a desmontar armas la rapier porque la estaba usando un poco contra muertos y ahora tengo la soul kiss no me sirve de nada el battle axe este voy a ver que tal combina con el tovarish y de momento no voy a combinar nada más vamos a ver digo no voy a desmontar nada más vamos a combinar alguna cosita quiero ver que pasa si combino el tovarish con el battle axe no tienen muchas afinidades esta ya ha cogido algo de afinidad a bestias me interesa que se conserve y se conserva se conserva y gana unos puntitos que aquí tiene negativos y los reduce y gana un poquito de afinidad a aire que en general contra bestias creo que me viene útil pues mira es un y además aunque siga siendo un hand axe como esta no es un battle axe que tiene un poco más de fuerza si que bueno pues ya que la combinamos se repara aunque pierde la mitad de los phantom points pero bueno pues venga la voy a combinar porque no a ver ahora si la puedo combinar con la maza de hierro que ya teníamos el goblin club se ha convertido en un goblin club de agane hostia puta lo voy a hacer además conserva la afinidad a bestias el agane es el siguiente material vale por encima del hierro es básicamente el acero japonés vale y es pues la H azulita esta pues si si reduce aún más las afinidades negativas que tenía como veis es considerablemente más fuerte en attack strength y attack intelligence que hay abajo a la derecha aumentan y reduce la penalización de agilidad o sea que ataca ligeramente más rápido y en cuanto a finales elementales gana físico pierde un poquito de aire y de luz pero bueno me da un poco igual francamente contentísimo con esta combinación vale ya tenemos una maza de una mano contra bestias veis ahora que es de agane ya no puedo seguir combinándola vale este taller no tiene las herramientas necesarias para trabajar el agane la cimitarra la puedo mejorar combinándola con la rapier se convierte en una espaza que ya dijimos que es un poco peor la puedo combinar con el espaduco que llevo ahora mismo se convierte en una espaza vale una pérdida de materiales la puedo mejorar con hostia este rapier de hierro no es lo mismo que ese rapier se convierte en una espaza de agane el bronce con el hierro hacen agane osea que podría hacerme un rapier de agane combinando estos estaría guay si tuviera algo con lo que usarlo tiene una afinidad a luz decente la podría intentar llevar contra no se fantasmas o o algo tampoco hay tantos enemigos de tipo fantasma y no me merece la pena especializarlo ya lo comenté alguna vez no me merece la pena hacer un arma contra fantasmas otra contra no muertos y otra contra demonios evil cosas malvadas porque al final casi todos ellos son débiles a la luz y la soul keys acaba fácil con todos entonces un arma contra esos tres tipos de enemigos es bastante eficaz conviene más separar entre entre afinidades elementales humano bestia y dragón por lo demás entonces no creo que me convenga combinar estas es tentador porque hacer cosas de aganes siempre es tentador pero creo que no creo que no lo voy a hacer hay alguna combinación interesante para el gas traf bow con la rapier hago un espadón que es igual que la que ya tengo es una broad sword efectivamente con la lanza saco otra lanza normal mi lanza la puedo mejorar combinándola con alguna de las otras con la glide hace un espadón o sea que no hace nada los tres puntos de afinidad a dragón los mantiene y gana un poquito de afinidades en general puede valer la pena pero de momento voy a dejarla a glide por si puedo usarla para una una combinación que si transforme podría convertir la lanza en agane gano algunas afinidades ligerísimamente aumento muy ligeramente me quito algunos negativos de aquí bueno bueno veremos que más tengo tengo dos bueno tengo un gisarma aquí que combinándolo con la lanza otra lanza si combino la glide con la lanza de hierro me da una lanza de agane si combino la glide con gastraf me da otra espiar con el rapier unas cimitar esto ya es ir jugando un poco a las combinaciones realmente a ver podéis mirar tablas que hay en internet vale hay gente que ha recopilado gigantescas tablas con las combinaciones de armas y te ahorran un tiempo pero no me interesa mucho a mi si combino el hacha de dos manos con la espada de dos manos me da un bastón de mago interesante porque tiene afinidades en general bastante buenas afinidad contra humanos joder ya ha cogido afinidad contra humanos 6 con la de hostias que le hemos tenido que meter a los otros alguna forma de mejorar mi no ya dijimos que esta combinación no es buena el bastón de mago que me ha dado este cabrón fijaos lo poderoso que es contra no muertos y fantasmas es de plata así que no lo puedo trabajar pero me encantaría combinarlo con el scramasax con el soul kiss una afinidad luz de 20 es que fíjate tenía la misma afinidad lo que pasa que está aumentando un poquito de no muertos ya y de luz pero fíjate nos aumentaría muchísimo el día que encontramos una tienda que pueda trabajar la plata creo que hay una más adelante que trabaja exclusivamente la plata o que trabaja dos materiales y uno en la plata pero combinar plata con otras cosas hasta prácticamente el final del juego no vamos a poder hacerlo lo cual es una pena pero es comprensible teniendo en cuenta que te dan muchas armas de plata que son bastante tochitas pues no sé si voy a poder hacer algunas combinaciones buenas la verdad es que me gustaría combinar la lanza en lo que hemos visto uy disculpadme tengo un pobre de tos no es nada serio podría combinarla para subir un poco las afinidades generales y luego convertirla en agane pero me da miedo que luego consiga armas buenas que se podrían combinar y no poder combinarla por el material entonces creo que me voy a limitar a combinarla con las otras lanzas bueno con la otra lanza la glive para perder algunas de estas me compensa subo la afinidad a aire y a fuego un poquito a luz y a oscuridad venga lo haré los escudos no los puedo combinar porque solo puedo trabajar el target aquí armadura no habrá mucha que pueda trabajar aquí bueno puedo hacerme unos knuckles de agane con con los de bronce y los de hierro veis me podría hacer unos de agane son decentitos no me aumentan mucho la resistencia físico pero si me aumentan los valores brutos de abajo a la derecha pierdo afinidad al aire aumenta resistencia contra perforante reduce la durabilidad total si os fijáis arriba a la izquierda en dp durability points el hierro tiene más que la gane el bronce menos que ambos interesante algo más alguna otra pieza de equipo que pueda combinar no porque lo demás es todo cuero podría combinar los knuckles esos con estos que no uso pero no creo que ganara nada aparte de reparar un poquito de afinidades pero tanto positivas como negativas no es un buen cambio gana una resistencia a perforación decentilla venga si solo son los guantes tampoco tienen tanto impacto en la protección si esto ahora lo combinara no porque entonces me quedo sin un guante vale entonces en cuanto a armas hemos dicho que así nos quedamos el gastrash bow no lo puedo combinar con nada que valga la pena tampoco con esto con esto hace una espaza con el rapier este anda mira la bradsword que hace es de bronce no es de agane me intrigaría el hacerla simplemente por ver si luego la puedo combinar con la otra y ver que pasa pero el gastrash me interesa tenerlo por el mero hecho de tener una ballesta nada pues no voy a combinar nada más chicos lo que vamos a hacer es ensamblar un arma nueva vamos a ensamblar nuestra porra de goblin en qué tipo de mango tenemos dos mangos de madera tres mangos de madera este es el que hay que usar también tenemos el sand face lo que no sé es los huecos que tienen para gemas pero bueno esto es lo que nos interesa porque es contundente como la llamamos a la porra esta pues de momento no sé si le voy a poner un nombre hostia me he quedado en un renuncio la verdad es que me pilla completamente eso la vamos a llamar trunch porque es una nomatopella muy graciosa de hecho trunchon es una palabra para maza en inglés ahí va y lo estoy escribiendo entero por aquí aquí ahí trunche si se os ocurre algo mejor pues me lo dejáis en los comentarios gemas tengo alguna gema útil no puedo meter gemas en nada en algún escudo en el target caben gemas pero no creo que tenga ninguna la braveheart es para impacto esta quería haberla puesto en la lanza a lo mejor es que tengo otra poder contra no muertos la giralis contra humanos necesito encontrar filos que sean buenos contra voy a desmontar el shandygad y ver si tengo otro otra guarda en la que vaya mejor y que tenga un hueco para gemas tengo el shorthield es que no sé dónde se puede ver los huecos que tiene para gemas aquí es donde estaba en la crossguard creo el shorthield si creo que estaba metida en la crossguard me voy a vamos a ver si el shorthield tiene no le voy a poner el nombre de momento porque solo quiero ver si le puedo meter gema no no puede pues en ese caso supongo que la voy a dejar con el con el mango con el que estaba aunque es poco cortante me hace mucha gracia es más contundente que otra cosa a ver es un espadón le sigue pegando ¿sabes? de nuevo este arma hostia ahora si que me deja ponerle una gema pero que cojones pasa aquí pues la giralis joder vamos a llamarla vamos a llamarla carnicera esperamos que si se oh mira ya tengo un buen nombre contra humanos significa carroña si no conocéis el juego que se llama de igual el carrion jugadlo ahora mismo yo me lo acabo de pasar esta tarde me ha encantado juegazo goti me interesa montar un vamos a montar un bastón le pondré el voy a poner el sun face por el mero hecho de que a lo mejor tiene para gemas efectivamente le puedo poner la yokus y este arma la podemos usar en lugar de la daga si nos da la gana ¿vale? porque ahora mismo tiene más afinidad tiene menos daño supongo bruto porque es un bastón los combos con bastón molan un cojonazo eso ya os lo digo pero normalmente como veis abajo a la derecha tienen más ataque de inteligencia que de fuerza las magias son potentes con esto tiramos un un ¿cómo se llamaba? el el spirit el spirit surge lo tiramos a alguien lo reventamos ¿cómo podemos llamar este bastón? no tengo ni idea y no voy a poner a pensar ahora así que de nuevo a los comentarios ah y por cierto podemos ir a puñetazo si queréis podemos ir a puñetazo limpio y tus puños ganan afinidad hacia diferentes tipos de enemigos vamos a equipar el guantelete que nos hemos quitado para combinar y accesorios todavía no tenemos ¿no? tenemos el colgante con el rudinverse con la cruz de San Yokus que es el que se ve es la cruz que sale ahí en el fondo del del menú y todo eso y pues nada nos vamos a ir así supongo voy a abrir el container y voy a meter mierda en él espérate ahí digo es que el container tarda vamos a ver cosas que quiero guardar las montadas ninguna quiero guardar esto esto no puedo seleccionar muchas cosas creo que podría seleccionar muchas cosas y luego guardarlas el hacha sí venga también no voy a montar un hacha ahora wow mangos me voy a quedar con alguno por si las moscas vale pero no tampoco te creas que me voy a quedar con muchos si es que los vamos a usar aquí en talleres me interesa poder acumular todas las armas que encuentre en el mundo exterior ¿sabes? y luego ya si me tengo que en algún momento fuera de cámara acercar a un taller a montar un arma concreta pues se hace pero no quiero perder mucho el tiempo y muchas de estas cosas las podría descartar francamente podría deshacerme de ellas aquí como os podéis imaginar no vamos a encontrar tiendas en las que vender cosas a nadie no hay dinero en este juego una puta ciudad abandonada lo más parecido es esto talleres donde nosotros nos hacemos la movida vale así que vale pues eso vamos a dejar quiero guardar todo eso y ahora hay que guardar vamos a guardar en el otro bloque pues esta ha sido nuestra maravillosa experiencia de contenedor es un poco lenta como veis porque cada vez que entras y sales del container tienes que guardar al menos creo que si sales habiendo algún cambio pero vamos no estoy seguro no se le usar mucho el contenedor por eso porque al final me da toda la pereza del universo pero bueno pues ya que hemos guardado ahí no tengo que guardar aquí fuera hemos mejorado nuestro espadón ahora es aún más mata humanos hemos montado la el bastón lo cual está bastante bien y y nada pues estamos listos para repartir candelita a que se nos ponga chulo hay algo por aquí arriba no verdad no nos podemos subir al techo anda mira y esto es lo que había en el otro lado pues entonces no nos queda mucho más que abrir esto con la llave carmesí y seguir porque de aquí no vamos a poder explorar más hasta que no podamos abrir lo que había en aquel lado con la piedra flotante que está apagada y esto creo que sale hacia otra zona porque la puerta era azul en el mapa puntitos azules de mapa esa otra zona vale aquí habrá no muertos o bestias esto son esto es otra sección de los muros de la ciudad esto está en bastante peor estado que por los que hemos venido bueno lo que hemos venido era el sanctum ahora que lo pienso no eran los muros de la ciudad han cerrado la puerta como veo que hay esqueletos vamos a sacar a pasear el bastón ahí posee distinguido ¿sabes? me encanta aquí da diferencia al tipo de daño me pondré contra filo supongo porque estos llevarán espadotes vamos a probar la potencia de la magia hostia puta bueno pues ya lo estáis viendo uh da but en un guanterete a gane Como veis, la potencia física Pues ya no es lo mismo ¿Vale? ¡Hostia, puta! Critiquín pa... ¡Hostia, qué rápido! No, ni lo he visto venir Critiquín pa cerrarnos la boca, ¿eh? ¡Uh, mierda! Ese también es muy rápido ¡Mola, mola! Pues me voy a quedar con el bastón de momento ¿Cómo mola? Desbloqueada la puerta Ah, me han dado un guante de Tegane Espérate, que me he ido a status Bueno, ahí se lo podía haber enseñado Ya que estaba Nos muestran las partes del cuerpo Y si tenemos alguna movida mal Por daños, pues nos dice lo que hace ¡Hostia, puta! ¡Qué buenas afinidades! ¿Qué no? Aparte de la defensa bruta De abajo a la derecha Física tremenda Elementales no tanto Pero eso se entrena Y resistencia Mira, perdemos la resistencia piercing Que hemos unido con la combinación Podríamos ahora juntar este en otro de Agane Aquí, y tener estos de Agane también Y ya ir con el set Pero no voy a volver allí Que os aburrís Volvemos a bajar, chicos Creo que sé a qué parte vamos ¡Eh! ¡Qué sensual! A ese tío Le hemos visto una vez En una escena del capítulo 1 Ashley no le ha visto Que sepamos No le conoce Pero Esto es una bestia Ok Ahí va Esto es rapidísimo Vamos a probar nuestra maza nueva Si aquí va a haber bestias ¡Trunch! ¡Qué porrote! Ahí va Mira, el escudo gana afinidad a las bestias ¡Hostia! Le hace menos daño que lo otro Ah, supongo que porque será maligna Me parece un bicharraco diabólico Y la afinidad a la luz a lo mejor le hace Le hace daño Pero bueno Hay que entrenar el arma ¡Qué cabrón! ¡Uh! ¡Lento! ¿Vais a poner en problemas murcielaguitos de mierda? Es que creo que estos bichos son Resistentes a Blunt Y haría falta un arma de filo Seguro que con la fandanguito le haríamos pupa Podemos probar Y en el futuro combinar la fandango con este arma O con la espada de Ancha cuando encontremos una combinación buena Ya veremos Joder, ya ves que diferencia Si le consigo golpear, eso sí Como veo que se me van a acumular Voy a quitarme el riesgo antes de que la cosa se complique No, espera Esto no, cabestro Una raíz va de sobra Venga, toma por culo Me quieren complicar la vida Ahí estamos Bien, no he perdido No he perdido el toque Me preocupaba un poco Haberme acostumbrado a la velocidad del Hostia, dan buenos drops Me preocupaba haberme acostumbrado a la velocidad del Bastón Y no coger ahora la de la espada Me voy a tomar por culo tú también Hostia, pues todos han dado buenos drops Algunas vera roots Y un par de ojos de argón Espero trampas entonces Hostia, perrete A lo mejor el error De haber combinado el El tovarish en la maza Es haberlo convertido en contundente Quizá le podría haber puesto el mango Que tiene más daño de filo Aún así, bueno No sé Podría equipármelo Y seguir subiéndole El daño Pero no quiero que os aburráis Con peleas contra enemigos pequeños Que duren mucho Uh, espérate Que aquí hay goblins Los goblins son humanos De clase Saco el espadón a paseo Y a tomar por culo Venga, a tomar por culo Que le hemos equipado la geralis Y hay que probarla Como su nombre indica Pide carne Pide carnita rica En la puta cabeza No, pero Qué gracioso que el Ahí va Que el brazo del escudo Sea más vulnerable Bien Es difícil Cogerle el tiempo a todo Tremendo combo Que me marcaba Ahí No ha estado mal No ha estado mal A veces cuando quieres matar A un enemigo así Más o menos rápido Te conviene dar solo dos hostias Y dar otras dos Y metes cuatro golpes Con el Con el combo que hace daño No ganas mucho riesgo Sabes También te puedes quedar un ratito Así mirando Después de cada combate Te quedas unos segunditos Paradito Fuera del modo de combate Reduces el riesgo Recuperas los tres puntos de vida Que te falte Y dices Venga, ya estamos Uh, han cerrado la puerta Aquel tiene una ballesta Voy a por el primero Mira como escapa ¿Dónde vas? No puedo estar pendiente De todas las afinidades Que gano y pierdo Pero vamos Abajo a la izquierda Habéis visto un montón de cambios ahí Anda, mira Mi cuerpecito Va a pasar a estar todo en azul Es la putada Es que cuando estoy Ya a tope de vida Y de magia No gano nada Con los combos Lágrimas de Idrasil Bueno, estas botas Sí son buenas Las botas que yo tenía Eran de cuero Estas son de bronce Puedo mantenerme Fuera de su alcance Y seguir golpeándole De a dos Por ejemplo Uy, ahí me he pasado De confiado Ven aquí Genocidio anti-goblin Más murciradillos Lento Lento ¿Cómo estoy? Lento Oh, mira Que ganamos Una chain ability El instill El snake venom El numbing claw Bueno, no sé Vamos a ganar Demon scale Interesante Creo que voy a ganar El terraward Y vamos completando Las habilidades De elementos Lo mismo Pasará con el demons Que en algún momento Tendré que ganarla Pero creo que el Windproof Irá antes Vale Aquí parece que hay una caída Bastante abrupta ¿No? Pero hay cajas Imagino que podremos volver O a lo mejor no Hostia puta A lo mejor no A ver Ahí a la derecha Sí que podemos ir Esto está cerrado ¿Con qué? Con el sello De jacinto Ay, podría haber Seguido adelante Bueno, imagino Podré subir Porque si no hay salida Esta no se abre Desde este lado Vale Está difícil Pero se puede transitar Ahí va Me la comí Tanto ojo de argón Que nos daban Vamos a usar uno A ver si en esta habitación Hay algo también Ah, mira Hay un jefe goblin Ahí en el medio Ja Delante del cofre Hay una Y ahí detrás Hay otra Creo que la de detrás Es una de desactivar Que la usas Y hace un clear Se está ralentizada Un poco la grabación La voy a parar Y la voy a reanudar Toma El critiquín Del averno Yo soy el de al lado Y echo a correr Hostia Que puto Sabe magia Me ha metido parálisis Que significará Que no puedo atacar Tengo algo antiparálisis Lágrimas de Yggdras Poco te ha durado La magia Pero es duro Ah, mira El brazo no es tan duro Las patitas tampoco Pero son difíciles De golpear Vamos a mantener Rápido A lo mejor En vez del game magic Me interesaría Pillar el temper Por tener otro arma Que me Digo Por tener otro combo De daño Este no me vale de nada Si estoy a tope de vida Siempre Silencio Podría ser útil Contra un enemigo Que hace magia Pero voy a meter el temper Creía que tenía Otra habilidad Pero no Tiene la misma Ahora la toma Poco Qué cabrón Has pegado duro Eres el orgullo De tu raza Lástima Que no vayas A durar mucho Uh, mierda Cuando vas por el otro lado Es más rápido Vale Bueno Hemos desbloqueado Hemos descubierto Que hay dos trampas Pues no quiero averiguar Cual es la de aquí Delante Porque recuerdo A lo mejor era una de veneno O algo Este es el trap clear Nos desactiva la otra Abrimos el cofrecito Tensleeve Chain coiff Andin Jasper Esta es una gema De agua Y el sello De el fern Era No me acuerdo El nombre de la planta Lo tengo en la cabeza Eh El hecho Mmm 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 No es beneficio Podríamos combinar En el futuro El otro Aquí Chain coiff Un poco de físico No merece la pena De momento Creo yo Hay que esquivar La trampa de fuego Y nos volvemos Por donde hemos venido Que había un cruce De tres Ahí detrás Sigue sin haber enemigos Los amigos duran limpios Una buena temporada Pero no para siempre Como veis Bueno Se va a tardar En levantarse Creo Vale Vamos a ir Por este lado Ahora Ah pues mira Parece que es una sala Con cofre No quiero matar Al que ya he dañado Bien Me alejo Me alejo De él Hostia Ahí hay un mimo Cabrón No me acordaba Ni de que existía En este juego Son duretes Si no recuerdo mal Tipo bestia A lo mejor A ese si que le valía La pena darle Con la porra Lo que no se Es porque Ha echado a andar Ya Normalmente El cuerpo Suele ser La parte vulnerable Pero Parece que le metemos Muy difícilmente Como le vamos a hacer Muy poco daño Con el espadón De todos modos Pues sacamos el trunch Y por lo menos Alguara Contra Blunt Mejor el backler Creo que este bicho Mete Blunt Pero vamos Tampoco estoy seguro Ni siquiera recuerdo Si tenía alguna magia O algo Es la cola Digamos que si el cofre Es lo más Fácil de golpear Pero el cuerpo Y las patitas Suponen que son lo vulnerable Sin embargo Le hacemos el mismo daño A todo Entonces no da igual Hacemos muy poco daño Vamos a ver si le metemos Algún critiquín Uy, no se lo pude devolver Ahí va mejor Vamos a ir ganando Algunos Phantom Points Le vamos metiendo Algo de extra Uh Le voy a dar a las patas Empieza a ser una posibilidad Fallar al cuerpo Ah Es muy difícil Nunca queda claro Cuando va a golpear Me vale la pena Seguir No me vale la pena Voy a quitarme el riesgo Y voy a seguir golpeando Ah Tengo un Break Art Es verdad Ahora me da razón Para quitarse el riesgo Me voy a quitar solo La mitad No me acordaba De que había sacado Un Break Art Con la maza Creo que lo saqué Al rejugar La parte del golem Y no lo visteis El Mistral Edge No visteis que lo desbloqueé Pero yo no lo he probado Todavía La misma afinidad Que el arma Pero no lo hago No lo hago una mierda Pero bueno Porque lo veáis Me quita vida Pero Estará guapísimo Está muy guapo Voy a curarme Un poco Tenía que enseñarlo Tenía que enseñarlo Yo tampoco me acordaba De que existía Kanz contra el Mimo El combate del siglo Me cago en Dios Lo que ha costado Voy a usar otro ojo de argón Por si hay trampas Aquí también Total Oh bueno Tampoco tenemos tantos Pues nada Me la juego Voy con el escudo puesto Esto está cerrado Uh Con magia Tengo un grimorio para eso Grimorio clef Grimorio llave Hay un porcentaje De fallo Funcionó Prendimos el hechizo Unlock Hostia puta que de cosas Stinger H de dos manos De bronce Ya veremos Qué tal es de afinidades El quad shield Un escudo cuadradete bonito Una malla de anillas Unas espinilleras de anillas White queen Nos permite evitar Namnes Un 20% Si se equipa en un escudo No tenemos nada mejor Que equipar un escudo Primero y visible Utiliza Ah mira El eureka El hechizo que permite ver Como el ojo de argón Creí que tardaría más En conseguirlo Y que sería un poco más dependiente De De los ojos de argón Hasta entonces Pero se ve que no Y bueno Pues no hay nada más En esta sala Realmente Pues unas minas ¿Qué esperáis? Creo que voy a guardar la partida Y no sé cuánto tiempo Llevaré de capítulo Pero Creo que aún voy a proceder Un poquito Vamos a ver Hemos combinado armas Hemos Matado al dragón Matado a Dwayne Hemos hecho muchas cosas Hemos explorado la ciudad Hemos explorado esta zona Hemos aprendido más Sobre la combinación de armas Pues oye No va mal capítulo La verdad No va mal capítulo Estaremos cerca De los 50 minutos Lo veré ahora Cuando haga este guardado Porque este es Con el que empezamos Pues sí Mira Una hora Pues en ese caso Creo que sí que lo voy a dejar aquí ¿Vale? Normalmente Me gusta tener un final Un poco más No sé Con algún evento O alguna cosa Que haya ocurrido Puedo simplemente enseñaros Las armas Y escudo nuevo Mira Este tiene mucha resistencia Al fuego Mucha resistencia A daño perforante Es así de bonito Si lo queréis apreciar más Me quito el truncho Ahí está Más bonito Él Y el otro arma Que hemos conseguido Era el Este El Stinger Pues un hacha Nada muy Destacable Es igual que un guisarme Será un guisarme De hecho En composición Vale Pues con eso Nos quedamos Voy a seguir Entrenando por aquí Con el espadote En el próximo episodio De Barra Grand Story Y allí os veré Amigos Hasta entonces Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.